Jupa, 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 sabañé a pareja que llegó el cartucho 16 Por fin se adjunto de nuevo el hambre con la comía Con la comía el cartucho 16 conmigo en esta porfía En este corrío llanero le voy a hacer compañía Manuel Ángel Rubín como mi gente quería Anda quería y así le voy demostrando que no aguanto los pedías Y en la hora de cantar no ando con retrecherías Y mi humildad vale más que 80 vacas parías Cuñadito de por Dios démele una sacudía A su guitarrón que quiero acordarme de esos días De cuando estaba muchacho del campo y tierra baldías Recuerdo que a correr viejo iba a comprar chucherías A la bodega equiterio si no tenía Juan García Aunque me daba igualito si ninguna parte había Pues me iba para el socorro, la compraba y me venía Y para llegar más rápido cortaba por travesía Y antes de meterse el sol en mi casa me tenían Porque si no había una pela fija si me ocurrecía Banco, teléfono, viejo, en ti está mi biografía Ni por todo el oro del mundo por otro te cambiaría Porque nací en tu terreno cerquita de la porfía Donde vivía Miguelito, sobrino de Rosalía Allí tenía un Tarantín con dos tipos de mercancía Y abongué en su bicicleta pa' los caceríos Tampoco tuvo contendor andando de cacería Cerca de allí está el asiento donde este negro vivía Con mis padres y mis hermanos en una sola armonía Allí está el costópera y verdecito Todavía que cuando paso y lo veo me da una melancolía Porque recuerdo carito que ahí mi madre se ponía A hacerme las alpargatas que cabullas retorcía Consuela Villa Curana que Vanesca la traía Y en la calle Guanachal de la Pascua la vendía Ay la bendiga de aquello me da dolor pero también alegría Recordarme que yo vi tocando Antonio María Que era da gusto escucharlo registrar una sinfonía Y en sus cuatro cantos yo jolopo de mi autoría Con cochina chunga, cochina chunga lo único que él sabía Pero con él aprendió a tocar Ramón Elías Así fue como empecé esta larga recorría Por los caminos del canto en bailes que amanecía Bebiendo y contraputeando con la mecha bien prendía Con Manuel Esteban me saca los guerra y los monía Y lo que aprendí con ellos me ha servido de gran valía También le serví a mi patria en una caballería Con conducta irreprochable con una baja salía Y seguí con mis cantares que me han dado economía Yo no estaré millonario pero allá en la casa mía Pa' los días y pa'l vecino siempre hay un plato de comida Por lo menos una arepa con carne seca molía O unas carautas pintas con topo ocho revolvía Tampoco falta un guayoyo y un perordía benafría Por ahí dicen compa y Nelson que la vaina está jodía Yo digo que son embustes lo que está es mal repartida Pero el que trabaja como yo come tres veces al día Lele cuñado pa' que te oigan en Sarasa Los hermanos La Greca, Juan Gabriel El Pelón Arrúbal, Juan Gabriel, Leonel y Argenis Barrios Y acuérdense que vamos para Ataguaya Pa' radear con Martín Aponte Y feliz día Cerezo Con toda la patota completa Y no dejen a Johnny Medina y su conjunto Y menos a Petra Genara Y sigo en el nombre de Dios, en los santos y en María Ay en María cantándoles con cariño Esta letra suya y mía Una criollita de pura cepa y además muy parecía A lo bonito del llano como un lazo en baquerías En baquerías como estar en un chinchorro Zumbándose unas mesías Como agua cero veinte o de medianoche pa'l día Como los caminos reales con bajadas y subías Y más bonita se oye y es cantar con melodía Como la canta Castillo que no ha botado la partía Y con un estilo propio que me ha dado jerarquía En Colombia y Venezuela mi voz se reconocía Porque canto con sabor, señores quien lo diría Que el hijo de Juan y Carmen iba a sacar esta tendía La tarea no ha sido fácil Pero juré que estaría En la lista de los grandes poniendo la firma mía Jamás pensé de volverme cuando yo agarré esta vía Todo el tiempo viendo pa'lante pensando que si podía Llegar a ser un cantante de lujo y categoría Muchos me dieron la espalda cuando no me conocían Se espantaban de mi canto y otros también me reían Y hoy me rinden hasta noresos que en mí no creían Pero sí que dieron otros como Domingo García Mariano y Elis Delgado que me dieron esta día Allá en el estado Aragua igual que Rial y Comía Y el Cardenal Sabanero también me sirvió de guía Y el Lara Tony Fernández se me firmó en su compañía Y gracias a mi talento tengo llena una alcancía De muchos admiradores que en mi carrera confían Quien no me conoce en vivo me ha visto en fotografía Y soy de los hombres que usa la camisa bien metida Por dentro del pantalón con unas botas tulías Y una correa de puro cromo con la hebilla a la medida Y enamorado cien por ciento ya con la maña perdida De dejar más de una novia el cinto comprometía Tampoco voy a negar que Chocosa se escondía Robarme un amor ajeno, tener una cría Y eso lo sabe mi esposa, mi esposa Alicia María Y un hombre como soy yo no deja ya en todos los días Un corazón que abarca a toda la geografía Por eso lleva conmigo una docena cumplía Y en los años que llevamos Ahí están las garantías Tres muchachitos varones haciéndonos compañía Humberto y unos morochos, el hoy con Humberto Elías Que los quiero y los voy criando como mis padres lo hacían Respetando a los mayores y sin decir groserías Y otros que tengo regados que son de la misma cría También tengo que querernos porque llevan sangre mía Y a donde quiera que estén Dios les dé sabiduría Les echo la bendición, ojalá pueda algún día A juntarlos a toditos, que se conozcan y rían Que se quieran como hermanos Eso que bello sería, sería mi felicidad Vivir mis últimos días calareando mis canciones Con una familia unía ¡Ajá! 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 Gracias.